De la lista que hoy presentamos saldrá el próximo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander. De eso estoy totalmente convencido. Creo que es algo que se palpa en la calle, que todos habéis ido viendo en nuestras visitas junto a mí y también es un objetivo que está hoy más cerca que ayer. Pero además del mejor equipo, ese ya está conseguido, tenemos el mejor programa. Un programa realizado con una mirada distinta de la ciudad, la de un grupo de personas que mira su ciudad y ve una ciudad de oportunidades que no se están aprovechando. Eso queremos, eso proponemos a los santanderinos para nuestra ciudad. Una ciudad capital, una ciudad eficaz y una ciudad orgullosa de sí mismo. Estoy seguro que lo vamos a conseguir. Es una ciudad completamente descompensada. Sí es verdad que esta fachada que tenemos es única en el mundo, pero el resto es una ciudad bien poco cómoda para los ciudadanos, donde lo que hay es mucha suciedad, abandono. Hay como mínimo tres santanderes en una, tres. La que enseñamos y la que está para los turistas y que es maravillosa, pero el resto no se ha hecho nada, no se ha hecho nada. Esto tiene que tener un cambio. Estoy seguro que vamos a dar el volantazo en Santander. Hay que trabajarlo. Pero yo creo que tenemos unas grandísimas posibilidades de que Piña, con este maravilloso equipo que hay aquí, sea el próximo alcalde. Y os voy a decir una cosa, de lo que también estoy seguro, que el próximo presidente de Cantabria soy yo. Eso está claro. Gracias. 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 Gracias.